Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mario Cámara, yo soy profesor de literatura brasileña en la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, quería hacer una reflexión sobre la Semana de Arte Moderno en San Pablo, pero antes de eso quiero agradecer especialmente, bueno, la invitación de Nancy Calomarde, para mí es un gusto participar de este ciclo Museu da Boca, bueno, con muchos colegas admirados, admiradas y queridas. Bueno, como resulta de público conocimiento en este año de 2022, estamos recordando el centenario de la Semana de Arte Moderno que aconteció en la ciudad de San Pablo, en el mes de febrero de 1922, en el Teatro Municipal, y que contó con, bueno, con un grupo de artistas que luego serían casi todos ellos y ellas configurarían algo así como el canon modernista brasileño, y al mismo tiempo serían los iniciadores, en cierta medida, de una renovación artística que, bueno, que de algún modo cambió cambió la forma de hacer arte y la forma de pensar el arte, y también renovó la producción artística. O sea, Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villalobos, Emiliano Di Cabalcanchi, Cicero Díaz, por citar unos pocos. Muchas veces se habla del sentido de modernización que tuvo la Semana de Arte Moderno para el arte brasileño. También podríamos hablar de la ciudad de San Pablo como un espacio urbano que estaba en profunda transformación, ¿no? En este sentido es interesante recordar que casi al mismo tiempo que está sucediendo la Semana de Arte Moderno, o un poco después, Mario Andrade publica su libro Pauliceia Desbairada, ¿no? Es un libro que, bueno, en cierta medida es una oda, ¿no? Un canto a través de una serie de poemas dedicados a esa ciudad que cambiaba aceleradamente, ¿no? Aceleradamente. En este sentido hay un libro muy importante, muy bueno, de Nicolau Sepsenko, que se llama Orfeu Estachico, Nacidachi, que está dedicado a la transformación de la ciudad de San Pablo, desde ser un pequeño poblado en el siglo XIX a convertirse en una urbe importante ya en las primeras décadas del siglo XX. Yo quería, bueno, tengo que hablar unos pocos minutos, quería centrarme no tanto en la Semana de Arte Moderno, sino en una renovación, una modernización que se produce casi conjuntamente con la renovación que supone la Semana de Arte Moderno, que es la construcción de la cárcel de Carandiru, una cárcel que surge como cárcel modelo ya en 1911, más concretamente el 13 de mayo de 1911, Albu Burker, que Lins coloca la piedra fundamental del presidio modelo que se inauguraría en 1920, es decir, dos años antes de la celebración de la Semana de Arte Moderno. O sea, me interesa plantear esto fundamentalmente para pensar en términos de que la modernización en la ciudad de San Pablo se da en todos los frentes, tanto a nivel estético, tanto a nivel estético como a nivel de técnicas de vigilancia y encerramiento. Si me interesa pensar la cárcel de Carandiru como una especie de contracara, si se quiere o minosa de esa semana tan frecuentada, tan importante, tan central para la cultura brasileña, que constituye evidentemente la cara luminosa de la modernización. En este sentido me resulta interesante que la construcción de la cárcel de Carandiru y la construcción del teatro municipal de la ciudad hayan estado a cargo del mismo estudio de ingenieros, que es el ingeniero Ramos de Acevedo. Es decir, el lugar donde se celebra la Semana de Arte Moderno, que es el teatro municipal, fue diseñado por el mismo estudio que construyó la cárcel de Carandiru. Es una cárcel que surge en un contexto muy particular, ¿no? O sea, no solo se estaba produciendo una renovación artística, una renovación estética, una renovación sensorial, una renovación urbana, sino, además, lo que tenemos como dato muy importante es que, por un lado, como consecuencia del fin de la esclavitud en 1889-1890, había grandes contingentes de población afro-brasileña desocupada. Es en ese momento, es en esas décadas que se crea la figura del Capoeira, que es básicamente la figura de la vagancia, ¿no? ¿Por qué? Porque las élites brasileñas temen de sobremanera un levantamiento popular, un levantamiento popular protagonizado por el esclavo de Bolívar. Y, por otra parte, es el momento, ¿no? Los años 10, 20, son los momentos, son las décadas en las cuales llegan las, bueno, varias olas inmigratorias, principalmente a San Pablo y principalmente provenientes de Italia, ¿no? Con lo cual San Pablo se convierte en una ciudad en que se organizan sindicatos, se organizan movimientos obreros, la población tiene mucho socialista y mucho anarquista, ¿no? La migración italiana, y en este sentido, las décadas del 10 y las décadas del 20 son décadas también de mucha conflictividad social, ¿no? Entonces, Carandiru funciona como una cárcel que tiene una capacidad para más de mil precios, ¿no? Lo cual en ese momento era, hoy nos parece poco, pero en ese momento era una enormidad. Carandiru surge como una institución que debe leerse en función de ese esclavo liberto potencialmente peligroso y ese obrero inmigrante sindicalizado. De hecho, se producen muchas huelgas, se producen muchas huelgas, hay mucho conflicto en las fábricas, en las fábricas textiles, en la industria de la imprenta o en la prensa, no, digamos, este trasfondo social no aparece en las producciones de la Semana de Arte Moderno, pero de algún modo sí podemos detectar algo en algunas producciones aledañas, ya en este libro que les comentaba de Mario de Andrade, Pablo Izea, Esvairada, aparece la figura del obrero, aparece el barrio obrero, aparecen las industrias, y por supuesto, y esto me parece central, la deriva, ¿no?, de Oswald de Andrade, con su primer paso es lo que él llama Poesía Pau Brasil, su segundo paso, podríamos decir, es el periodo antropófago, ¿no?, en donde es acompañado, bueno, en los dos periodos es acompañado por su pareja, la artista Tarsilado Amaral, pero a partir de 1928, y esto es lo que me interesa de sobremanera, ya acompañado por la joven Patricia Galvão, Pau, más conocida como Pau, y con esto voy cerrando, ¿no?, Oswald de Andrade se, digamos, abraza la causa comunista, o sea, se declara comunista, de algún modo relé su producción anterior, reniega, comparte, y no solo eso, sino que funda un periódico, si anteriormente tenía en la revista, un suplemento, revista de antropofagía, cuando Oswald abraza la causa comunista, funda el periódico Women, que es, digamos, es el momento, podríamos decir, en que la, la, ¿cómo decirlo?, alguien de la vanguardia, alguien tan central para pensar la semana de arte moderno, alguien tan central en la historia cultural brasileña, como Oswald de Andrade, se cruza con los movimientos sociales, y lo hace tempranamente, y durante casi una década, después Oswald va va a volver a pensar en términos de la filosofía antropófaga, pero nunca va a dejar de lado su paso por el marxismo. Entonces, me gusta recordar, me gusta recordar la semana de arte moderno, también desde esta perspectiva, ¿no?, desde estas perspectivas ominosas, ¿no?, como sería la construcción casi en paralelo de la cárcel de Carandirú, y politizadas con estos pasajes de, con este pasaje de unos protagonistas pocos años después hacia el marxismo. Así que, bueno, aquí me despido y agradezco nuevamente la invitación. Hasta luego.